hola en este vídeo les voy a enseñar una regleta medidora si trabajas mucho con tornillos tuercas y cuerdas esta regla es algo que te puede facilitar mucho la vida es de la marca trooper y también de tornillos y tuercas como pueden ver este tornillo es de 4 pulgadas de largo en la parte de arriba viene en milímetros serían 100 el diámetro de 3 octavos aquí embona perfectamente y en los demás o le queda flojo o no entra 10 milímetros es una medida milimétrica que le quedaría floja así que 3 octavos es la medida exacta del diámetro del tornillo la parte de atrás viene para medir la cuerda ya sea cuerda fina o cuerda estándar como podemos ver aquí hay unas rayitas para ver en cuál encaja a la perfección tu tornillo en mi caso el mío encaja en esta del medio por lo tanto la medida de la cuerda de mi tornillo es el número 16 y por último esta regla también mide lo que son las tuercas como pueden ver la medida 7 16 no le entra media tampoco pero la que si le queda es la de 3 octavos lo importante aquí es medir el diámetro interno de la tuerca y esto sería todo muchas gracias bye